¿Sabías que? BCN Viziana te ofrece 4 productos para una adecuada limpieza del rostro. Son productos muy suaves para la delicada piel del rostro, libres de parabenos y para todo tipo de piel. Jabón facial líquido, sin sulfatos y que limpia el rostro de una forma suave. Es especial para pieles sensibles y remueve impurezas, dejando la piel tersa y humectada. Contiene vitamina E, que brinda antioxidantes que hacen lucir la piel de su rostro más joven y radiante. Agua micelar limpiadora, que puedes usar en el rostro, los ojos y labios. Es una solución acuosa cuyas micelas remueven el maquillaje y limpian la piel de impurezas sin resecarla. Contiene pantenol, que nutre, hidrata y protege dejando la piel radiante. No contiene fragancia. Tónico facial equilibrante, refrescante, es una solución que elimina el exceso de grasa y cierra los poros. Especialmente creado para hidratar y restaurar el equilibrio natural de la piel. También es libre de aceite mineral y parabenos. Y la crema limpiadora facial, que remueve maquillaje y las impurezas sin resecar la piel. Contiene extracto de manzanilla y vitamina E. Y es libre de aceite mineral y parabeno. Y recordarles que consiguen estos productos en cualquiera de su tienda favorita de Super Salón o www.supersalonenlinea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!